que es el siguiente, hace unos días el bueno para nada todo esto que voy a decir va por cuenta mía no quiero asustar a mi entrevistado que está en línea el bueno para nada de Julián Busetti que es un milagro que es un parto contra natura que sea concejal no tiene ningún mérito para ser concejal ninguno, se mandó y encima con prensa le pusieron un artículo en Clarín el inventor de la fiesta de la media luna ¿qué te digo? ¿qué te digo? que se apropiaron de una idea de otros bueno para hablar de eso está José Antonio Bocanfuso, José buen día, ¿cómo estás? buen día José Luis, ¿cómo estás? ¿todo bien? sí, sí, todo bien digamos contame cómo nace pongámosle sí, estas son las cosas que más me molestan llevan de concejal a un señor que no tiene no tiene una perra idea y lo primero que hace es ver para ver si puede existir apropiarse de las cosas de otros pero contame cómo pensaron ustedes esto y a qué se dedican para pensar en que haya una fiesta de la media luna desde qué año bueno mira, el proyecto viene hace desde hace dos años del cual es el ideólogo es Norberto Albornoz una familia muy reconocida en el ambiente artístico de la música de Mar del Plata y bueno yo vengo haciendo hace también de hace como seis años venimos realizando con un equipo a puro pulmón con mucho amor y corazón lo que es el Pre-Coskin el Pre-Varadero el Pre-La Falda son certámenes que buscan nuevos valores en la música bueno, somos todos unos amigos un equipo de música y que nos gusta la música las danzas y bueno Norberto Albornoz fue panadero su padre fue panadero y el hermano también Osvaldo Albornoz panaderos así que se dedicaban a hacer las media luna de cuña inclusive eso es la famosa salada y bueno a Norberto se le ocurrió esa idea me comentó por lo que veníamos haciendo en Mar del Plata que le gustaba cómo trabajábamos nosotros nuestro equipo y dijimos bueno, está buenísimo Norberto entonces lo primero que hay que hacer es patentar la idea el registro de la marca lo hicimos en abril del 2022 y bueno rápidamente yo conozco mucho a la gente del sindicato de panaderos a Matías Coronel y también Pepino Coronel Ernesto Coronel entonces le fuimos una vez registrada la idea que ingresó en el registro le fuimos a comentar este proyecto que había para Mar del Plata una fiesta que era totalmente que le faltaba a Mar del Plata que era bien identificativa porque sabemos todos que la media luna de Mar del Plata todo el país la conoce y bueno le gustó mucho la idea y nos hizo una reunión con el sindicato con Pasteleros el sindicato de Pasteleros y la Cámara Industrial de Panaderos y bueno nos pusimos a trabajar presentamos una nota en el espacio porque nosotros creíamos que era el espacio para hacer la primera versión de la fiesta de la media luna frente al mar por la posición arquitectónica y bueno toda la logística que conllevaba hacer una fiesta y bueno no se pudo dar por algunas cuestiones medias políticas y bueno después vinieron otras cosas más y las elecciones y bueno todo el conllevó a eso así que bueno pensamos hacerla ahora justo ahora si era en Semana Santa o en vacaciones de invierno estábamos esperando ese lugar que pasa en Suez que se ve con este cambio de gobierno y bueno la verdad que no nos vimos muy sorprendidos hace una semana diez días con la idea de Julián Busetti que estamos seguros que la idea no es de él que se filtró por algún lado sabemos de dónde pero no podemos decirlo y bueno la verdad que nos fuimos nos comunicamos con él fuimos a hablar con él y bueno con un tono muy soberbio dijo que la idea era de él que él no creía en el aval de los sindicatos que teníamos nosotros que los sindicatos no nos representaba no se sentía representado con los sindicatos entonces bueno Norberto Elbornoz le dijo muy bien mira la medialuna no viene del aire la medialuna viene hecha por una persona y esa persona la representa el sindicato que bueno son los derechos de los trabajadores así que bueno realmente nos fuimos muy desahuciados muy dolidos porque no tuvimos ninguna respuesta después se comunicó con nosotros a los dos días diciendo que había hablado con el ejecutivo y vamos a ser parte de la organización de lo cual nosotros no somos parte de la organización sino somos la organización ¿no? de las listas de la medialuna estamos con eso un poco de apoyo que si es del municipio o del sector privado o de donde sea pero bueno llevarlo adelante porque es una idea que el proyecto lo tenemos armado hace ya tiempo claro claro entiendo que hagas una reserva de la fuente pero es muy difícil digamos si haces la cosa en serio vamos a suponer lo mejor vamos a suponer que en realidad Bussetti fue capaz de tener una idea yo dudo pero bueno no importa vamos a suponer y se le cruzó que se yo muchas veces uno dice me gustaría tal cosa después descubrís que existe hace 100 años y vos no te habías enterado no importa pero esto está documentado el planteo de ustedes si, si está registrado bueno somos 11 integrantes del registro de la firma porque bueno es el equipo nuestro más toda la familia del Bornoz y bueno la verdad que sí está documentado mínimamente nada reconocer que bueno como decís vos si le habrá ocurrido la idea que también dudo de eso decir bueno si le ocurrió a este señor Roberto Romás primero y bueno como es presentarnos o sea que nos hagan parte de última decir como es el proyecto díganos bueno trabajen de ustedes nosotros les apoyamos que necesitan eso me parece ser lo más lógico porque la verdad que nada nos sentimos muy dolidos de la manera que nos trató después nos llamamos varias veces pasé varias veces por el por el consejo de liberante ahí en el cuarto piso en su oficina tampoco me atendió le dije al secretario de él que se comunique queríamos saber cómo era eso de parte de la organización y la verdad que no tuvimos nunca más respuesta qué mal qué mal qué falta de decoro de sentido común obviamente nosotros también pensamos que es una fiesta para la ciudad para Mar del Plata y bueno lo que están muy también muy enojados yo soy más que nada también como un poco de intermediario de poner paños fríos es el tema de los gremios están muy enojados de la manera que piensan de que son unos vagos de que tienen que ir a laburar y bueno la verdad que yo los conozco muy bien son gente que trabaja perdón perdón pero Bucetti dice que dice él él no ha trabajado en su vida ese muchacho es un ganapán qué cara dura él dice eso es un fenómeno el pibe no tiene no tiene gollete sí inclusive bueno yo no lo seguía por las redes lo tenía que me puse a investigar y bueno también es la verdad que la forma que se expresa que se maneja muy desfachatado así mismo como nos atendió a nosotros y bueno la verdad que tendría que por lo menos instruirse un poco o ver la manera de de consensuar esto me parece a mí y bueno le mandamos también un mensaje al intendente a Guillermo Montenegro dijo que se iba a fijar sobre el tema un mensaje de texto después le volví a responder que estábamos todos a disposición y después me dijo abrazo y bueno hasta ahora no tuvimos respuesta tampoco abrazo Dios abrazo claro sí sí bueno yo la verdad también como te comentaba vengo realizando lo que son esos festivales en búsqueda de nuevos valores y bueno sé lo que es llegar a Cosquín o a Varadero y a Puro Pulmón y bueno acompañando los artistas siempre y nada veo otras delegaciones que llegan con ayuda por lo menos no sé con un poco de ayuda para el artista que van a representar a la ciudad cuando hemos traído repatriado Varadero con nuestro equipo después de 20 años para Mar del Plata que es un certamen el más importante del país y bueno haber en la semifinal perdón haber pasado cuatro finalistas y bueno siempre buscando ayuda cuando en su momento estaba en Maceda en Cultura jamás nos recibió nosotros el Secretario de Cultura te quiero decir algo en ese aspecto no te sientas discriminado nunca recibía a nadie no sí lo sé pero en un momento bueno Luciano Ciganda un artista oriundo de Ayacucho gana en la final nacional y se mete en el Festival de Cosquín y Mar del Plata no obtenía ese logro desde hace 39 años la verdad que fue histórico y la última había sido la gran Silvia Zab y bueno siempre gestionando cartas invitando a un directivo de Cultura en ese momento que había y lo que me respondió fue mira si te acompaño a Cosquín a darle una plaqueta a Luciano Ciganda en el Festival tengo que dejar una foto en mi casa porque mi mujer ya no me conoce así que bueno eso es lo que se está manejando hoy en día y bueno cuando yo cuento estas cosas que nos juntamos todos los delegados del país que tenemos un grupo la verdad que no no la pueden creer que que no apuesten a la cultura ¿no? porque la cultura también es una manera de hacer política directa ¿no? y a veces no sé el político piensa en ir a buscar un voto tocando un timbre o dejando una boleta en la casa y bueno y la verdad que no no es así porque si una manera de hacer política y subliminalmente está haciendo cultura y aparte haciendo ayudando a mucha gente sí sin duda todo es importante yo creo que más allá de si hay una decisión o no si la municipalidad pone dinero o no que eso es muy discutible siempre de hecho vos sabés que se está discutiendo mucho el uso del dinero para eventos y espectáculos y los montos de dinero que se destinan lo que importa es otra cosa digo que la persona que está que es un servidor público en todo caso te atiende y te diga mira por esta razón por esta razón y por esta razón no se puede o como ha pasado con funcionarios que alguna vez estuvieron en esas áreas que siempre buscaban una salida siempre buscaban hablaban con una empresa de transporte o hablaban con alguien que era un prestador de servicios de hotelería daban una mano es decir se ocupaban del otro ¿aclaro? no se le pide dinero un poco de gestión quizás ¿no? si claro viste entonces bueno pero nada esto es de espaldas de espaldas a todos es muy patético bueno estaremos en esto sé por una fuente que en el fin de semana Busetti estaba muy preocupado porque recibió una carta documento al respecto no sé de quién no sé pero sé que recibió una carta documento y lo tenía muy preocupado andaba pidiendo asesoramiento para contestarla no, no mira de parte nuestra hasta ahora no vamos a ver pero bueno también vamos por todos los frentes ¿no? primero por las buenas hablando consensuando y bueno vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer estamos totalmente decididos porque bueno la marca de registro es de 11 integrantes el ideólogo es Norberto Alborós y bueno la verdad que o sea vinimos haciendo repercusión o sea por las redes para por lo menos tener algo de información de perdón de una respuesta del otro lado pero bueno también si nos comunicamos con abogados y bueno nos dijeron que es tranquilo que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer pero de parte nuestra hasta el momento no bueno si habrá sido de parte de alguno de los gremios es probable entonces que sea alguno de los gremios sé que había recibido la carta documento y bueno digamos estaba buscando algún asesoramiento estuvo consultando y demás la verdad que es imperdonable lo que tiene que hacer es retirarlo pedir disculpas y en todo caso arrancar de nuevo llamar a ustedes decir bueno miren vamos por esto como corresponde no destratarlo no pretender ofrecer el premio consuelo bueno ustedes también vengan pero yo soy el centro de esto claro inclusive nosotros hasta en un momento en una reunión que tuvimos en el despacho de él le dijimos que se retracte que bueno que el proyecto era nuestro que si él quería presentarlo como para que sea declarado de interés cultural municipal y turístico que no teníamos problema pero bueno él está diciendo que la idea es de él que fue todo de él y la verdad que encima es más yo le tiré un par de datas como diciendo nosotros no pensamos hacer fuc-tacs ni media luna solamente pensamos hacer un festival para toda la familia con juegos con sartámenes de canto de música de danza como se hacen los grandes festivales que el ganador pase el festival al escenario mayor hacer seminarios carpa instructiva es más también pensaba hacer un ciclo de lo que va a tratar de la capital del teatro hacerla en pleno negro incluirlo también un ciclo de microteatro bueno un montón de proyectos que tenemos desde la mañana hasta la noche y todo familiar así que bueno inclusive me dijeron que en una entrevista en todo lo que le dije también lo tiró así que bueno se le ocurren ideas a la pasada o sea que tomó todo lo que le dijiste y lo puso como propio si en realidad le dije algo muy por arriba como bueno el proyecto lo tenemos realizado hace una sí casi dos años no bueno pero ahí estuviste estuviste bien porque si le decís algo complicado se choca viste decirle cosas libres si no le da mucho bueno seguiremos con el tema gracias bueno José Luis muchas gracias a vos estamos a disposición bien genial abrazo bueno este es José Bocanfuso es uno de los que tienen que ver con esto un proyecto entre 11 personas que lo presentaron de pronto el bueno para nada del concejal Bucetti ay ruso ruso se te ocurre cada cosa también llevar a este pibe dios mío dios mío déjenos de hacer pasar vergüenza con la gente que llevan al consejo de liberar que le dano